Hola, ¿qué tal? Soy David Imprimo y os presentamos la nueva tinta invisible. Es un barniz totalmente transparente que se convierte en neón cuando lo iluminamos con luz ultravioleta. Súper chulo, ¿verdad? Pues nada, vamos a ver cómo lo hemos hecho. Venga. El primer paso es crear los canales de tinta plana en Photoshop. Tenemos que crear unos canales de tinta plana para los diferentes sitios donde creamos la tinta invisible. Tenemos un vídeo que lo explica cómo lo hacemos más detalladamente tanto en Illustrator como en Photoshop. Bueno, pues aquí tenemos estos canales, exportamos el archivo a PDF y lo abriremos con nuestro Imprimo RIP. Nos traemos la imagen a Imprimo RIP y hacemos la sustitución de canales. Le ponemos el tamaño que queremos y la posición que queramos. Recortamos para ajustarlo al tamaño de nuestro panel, que es 30 por 40. Pues recortamos un poquito por aquí y recortamos también un poquito por aquí. Bueno, pues ya lo tenemos y hacemos la sustitución de colores. Aquí tenemos los tres canales de tinta plana. Los sustituimos por el barniz. ¿De acuerdo? El siguiente, hacemos lo mismo. Para este proceso tenemos un sistema automatizado en Imprimo RIP. En otro vídeo os explicaré cómo hacerlo para que sea mucho más sencillo. Ya tenemos hecha la sustitución, elegimos el perfil con el que vamos a imprimir y guardamos nuestra imagen. Ya tenemos nuestra imagen. Y en las opciones de impresión tenemos que seleccionar Barniz RIP Data y en el volumen de barniz vamos a poner tan solo un 20%. Ya está. Abrimos y OK. Auto Detect. Para detectar la altura del material automáticamente y ya está. Empezar a imprimir. Bueno, ¿qué os ha parecido? Ha quedado súper chulo, espectacular, como casi todo lo que intentamos hacer. Siempre estamos intentando innovar. Esta tinta estará disponible para todas las impresoras de Imprimo que lleven barniz. Y lo vamos a comercializar con el nombre de Barniz Fluor. Así que ya lo tendréis disponible en breve. Ya sabéis que si no queréis perderos ningún vídeo como este, recordad suscribiros al canal. Y si queréis más información de toda la familia de impresoras Imprimo, visitad Imprimo.com. Venga, chao.